Las dos nuevas caras del Barça B ya han llegado. Edgar Ye y Agostinho K, un central y un centrocampista provenientes del Sporting de Portugal y que hoy ya son oficialmente jugadores del filial azulgrana. A primera hora se han acercado a los servicios médicos de la ciudad deportiva para pasar las pruebas médicas. El central ha venido con las muletas porque tuvo una lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y todavía está en proceso de recuperación. Ninguno de los dos portugueses ha podido disimular los nervios del primer día en Can Barça. Han estado tímidos incluso con los médicos. Y después de la revisión, la firma de los contratos. Los dos jugadores han acordado cuatro años con una cláusula de rescisión de 12 millones de euros. En caso de que les hicieran ficha en el primer equipo, la cláusula aumentaría a 30 millones. Para los portugueses, hoy ha sido un día muy señalado que nunca olvidarán. El primer orgullo es sentirme muy feliz para representar a una mejor equipa del mundo. Estoy muy contento. Y también desde hoy vestirán la misma camiseta que sus grandes ídolos. La misma camiseta que sus grandes ídolos es el primer equipo. La misma camiseta que sus grandes ídolos es el primer equipo.